Durante la Semana Santa, el tráfico ilegal de fauna silvestre se incrementa considerablemente, pues el flujo de personas en diferentes vías del país motiva a los traficantes a ofrecer especies de animales, sobre todo las exóticas. Esta práctica va deteriorando los ecosistemas. No compremos fauna silvestre, no compremos animalitos en la calle, no los tengamos como mascotas. A pesar de que algunos viajeros en esta época son quienes más incentivan este tipo de tráfico con la compra de distintas especies, otros son conscientes de que esa situación debe cambiar. Sí, es una cosa como cuidar lo que tenemos, lo que nos pertenece. El daño a la palma de cera, que está en vía de extinción, también preocupa a las autoridades por estas fechas, pues estas palmas son utilizadas para días como el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Tratemos de no utilizar los ramos que se utilizaban tradicionalmente, no atentar contra las palmas. Gracias a las campañas de sensibilización que tradicionalmente se realizan en Semana Santa, el imaginario de la gente ha cambiado y prefieren utilizar otros elementos para las procesiones. Hay que cambiar por pañalitos blancos, banderas, para poder así proteger la fauna. El llamado a las autoridades para esta época de Semana Santa es que las personas sean cada vez más conscientes de disfrutar sin atentar contra la estabilidad del medio ambiente, pues cada una de las especies protegidas juegan un vital papel en los ecosistemas.